Bueno, ahorita llegamos aquí hasta donde llega la lancha. Creo que muchos ya saben para dónde vamos. Así que ya llegamos a la isla de El Cajete. David, hoy para Navidad pues se pasó de copas y... Primero 24. Yo le dije a la amiga Ruth que se quería hacer un tatuaje, pero no le pidió permiso. No, si la lancha está ahí, llega. ¿Dónde vamos a ir? Aquí por los cocos. Por la sombrita. Así que aquí vamos. Cada vez camino hacia una linda pasita, ¿verdad?, de allí de los hermanos. ¿Se acuerda que cuando veníamos la vez pasada había ajonjolín, milpa, todo eso? Sí, porque aquí no forman que está allá. Ya las casitas ya están. Allá hay una hecha. ¿Verdad? No hay. Me imagino que la dejan para semillas. Sí, sí, pero... Saludos ahí para todos los que les gusta tomar cocos, ven. Miren, aquí es solo de... Jalarlos con la mano. Estabilidad, se dejo en el sur. ¿Qué tranquilidad se... hay aquí? Sí, sí. Vaya, de eso íbamos este... Hablando, miren. ¿En la serie anterior? Sí. Ajá. ¿En el video anterior? de nada que ver como venir de donde hay bastante ruido a llegar aca siente una paz tranquila si porque aqui solo a lo lejos se oye el zumbido del mar pero los grillos no dejan de serpullanos no como grillos solo cantando paz se han sacado jongolín hoy aqui si es que habia bastante habia bastante y estaba cargadito mire pues con ser asi no lo alcanzo se miran para eso que ni yo los alcanzo le vamos a pintar el pelo a la dice amaldio moradito le vamos a pintar unos parches blancos como cruelas de vid y y y y esa es la mera depredadora de de los cocos de los cocos si y 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 Quizás queda más espeso, digo yo, porque... Bueno, vamos a despedir este video y después vamos a pasar a lo que venimos. Porque les dijeron que don Narciso y don Nicolás los tenían gallina horneada todavía al 24, así que vamos a pasar a comer. ¡Saluditos!